Bien, entonces, disculpen el retraso, que ya estamos viernes y casi fin de año, ya el movimiento empieza de la congestión vehicular. Y un poco fastidioso. Bien, entonces, el tema del día de hoy es ¿qué son los grupos familiares de FamilySearch? ¿Sabíamos esto algo? ¿Alguien sabe algo de esto? Porque en una ocasión sí se dio una capacitación. Yo no. ¿Me podrían confirmar? Yo no, hermano. Ya, entonces vamos a aprender un poquito. Y en el caso de algunos, recordar cómo hacer el trabajo de los grupos familiares en FamilySearch. Ahora, cuando dije ahí, ¿qué son los grupos familiares? Tal vez estamos imaginando que solamente son actividades grupales de familias, pero vamos hoy día a ver qué tan amplio es esta labor y este hermoso trabajo. ¿Está bien? A ver, ¿quién me ayuda ahí con el título y el concepto? ¿Qué son los grupos familiares de FamilySearch? ¿Qué son los grupos familiares de FamilySearch? Permiten que los usuarios se comuniquen por medio del chat de FamilySearch. Cuando forma parte del grupo, un usuario puede chatear con todos los miembros del grupo. Los miembros de la iglesia pueden compartir las reservaciones y ordenanzas con grupos familiares. Gracias. Entonces, ¿más o menos qué podemos alcanzar a comprender en esta primera parte, el concepto? ¿Quién me ayuda? Digamos que es como un grupo de WhatsApp, pero todo lo que se habla ahí o se gestiona es en torno a FamilySearch y las ordenanzas. Exacto, ¿no? Gracias. Sí, está súper claro. Entonces, vamos a ver qué cosas es lo que nosotros encontramos o qué cosas es... ¿Cuáles son los beneficios que nosotros podemos tener y obtener? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Yo, hermano. A ver, por favor. ¿Cuántas personas pueden estar en un grupo familiar? Un grupo puede tener hasta 100 usuarios de FamilySearch. ¿A cuántos? Ok. Hasta ahí nomás, sí, para poder siempre tener presente, ¿sí? Entonces, cuando se nos haga esa pregunta, ¿no? Porque tal vez para algunos es algo nuevo. Entonces, ¿a cuántas personas pueden integrar un grupo en lo que es FamilySearch? Hasta 100 personas o 100 usuarios, ¿verdad? A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Conmigo, ¿no? A ver, por favor, sí. Por todo gusto. ¿A cuántos grupos familiares puede unirme? Cada usuario de FamilySearch puede unirse a hasta 10 grupos. Sí, está bien. Entonces, sí, hasta ahí se va entendiendo. No está muy difícil. Vamos con la tercera pregunta. ¿Me apoye, hermano? Sí, a ver, por favor. ¿Se me permite invitar a unirse a un grupo a los usuarios de FamilySearch que no sean miembros de la iglesia? Puede invitar a cualquier usuario de FamilySearch a unirse a su grupo. Los usuarios que no son miembros de la iglesia pueden enviar y recibir mensajes de grupo. No ven las reservaciones compartidas. Está bien. ¿Se entiende esa partecita, verdad? Como cualquier persona que no es miembro, se le puede crear su cuenta de usuario y contraseña. Puede hacer toda su genealogía, puede enlazar árboles de personas que ya son públicas, que han fallecido. Pero lo que sí no tiene la opción es de poder ver las ordenanzas. Ni tampoco le sale la opción de templo. Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Podemos interactuar en una conversación por medio de chat, pero ellos lo que tampoco van a poder ver son las reservaciones compartidas. Gracias, este Pablito. ¿Quién me ayuda con la siguiente pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Yo, Jocito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La pregunta dice, a ver, ¿Pueden los miembros del grupo compartir información en el agro familiar sobre las personas con vida? No. Las personas vivas solo son visibles para el usuario que las creó. Gracias. Hasta ahí también se entiende, ¿verdad? Es lo mismo que a veces queremos nosotros, por decir, en el árbol de mi esposa, ella quiere agregar a nuestros hijos y me dice a mí, amor, envíame el ID para poder jalar toda la información. Entonces, no se puede. Ella tiene que hacerlo uno a uno. Y lo mismo ocurre aquí, ¿verdad? Gracias, Pepito. ¿Quién me ayuda con la siguiente pregunta? Si gusta, le ayudo. A ver, por favor. ¿Pueden los miembros del grupo compartir información en el árbol familiar sobre las personas con vida? No. Las personas vivas solo son visibles para el usuario que las creó. Era la siguiente, ¿no? La siguiente, Límita, la siguiente. Ay, perdón, perdón. Me perdí. ¿Pueden ver o compartir recuerdos privados los miembros del grupo? No. Los recuerdos privados solo son visibles para el usuario que los creó. Sí. Entonces, ya hemos visto esta primera diapositiva con cinco preguntitas. Entonces, vamos a seguir con las preguntas. ¿Quién me ayuda a ver? Otro u otra hermanita. No, hermano. A ver, por favor. ¿Cuántas ordenanzas se pueden compartir con un grupo familiar? Los miembros del grupo pueden compartir hasta mil tarjetas con nombres de familias que se pueden imprimir. ¿Está claro eso? Sí. A ver, vamos a entenderlo bien, bien, bien. ¿Ya? ¿Puedes repetir la pregunta y también la respuesta, Lupita? ¿Cuántas ordenanzas se pueden compartir con un grupo familiar? Los miembros del grupo pueden compartir hasta mil tarjetas con nombres de familiares que se puedan imprimir. Ya, gracias, Lupita. Sí. Pepito, ¿has levantado tu mano, me parece? Sí. Sí, Pepito, eso a mí me da a entender de que si son 100 participantes máximo por cada grupo, quiere decir que cada uno imprime máximo 10 tarjetas, ¿cierto? Ya, a ver, repite, repite, no, no te pude oír muy bien. Sí, Pepito, ahí dice, dice que compartir máximo mil tarjetas, y en antes hemos leído de que en un grupo pueden haber máximo 100 participantes, ¿no? Entonces, si son 100, puede ser mil, quiere decir que cada uno máximo 10 ordenanzas, ¿no, Pepito? Gracias. No, 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 tú puedes enviar 50, 200, los otros pueden enviar 1, 2, la cosa es que solamente puede albergar hasta mil, que se pueden compartir, pero no especifica si por persona puede hacerlo. Ah, ok, ok. Ahora, podemos estar, podemos integrar, podemos estar integrados en 10 grupos, ¿no? Así, por decir, con el WhatsApp, aunque en WhatsApp creo que no hay límite, ¿no? Uno puede integrarse en muchos, ¿no? Isabel me dice que ya está integrada en muchos grupos, más de 100 grupos, creo, no sé. Entonces, ahí sí no hay límite, pero aquí sí solamente podemos integrar hasta en 10 grupos, ¿no? Y cada grupo, como vimos, puede haber 100 personas, ¿no? Y en este caso, cuando deseamos compartir tarjetas o nombres, puede solamente albergar hasta mil, ¿no? Sí, eso es lo que, ¿está claro hasta ahí todos los comentarios? Sí, listo. Hermano, este grupo familiar no quiere decir este grupo de, ahora sí que, consanguíneos, ¿verdad? Pueden ser, este, pueden ser miembros de la iglesia, ¿verdad? Que se junten para formar un grupo, pero no quiere decir que sean familia, pueden ser de diferentes grupos. Perfecto, sí, eso es lo que vamos a hacer una dinámica ahora, ¿sí? Sí, sí, exacto. Sí, porque también dice, pues, no miembros. Entonces, pueden, este, haber familiares, amistades, ¿sí? Vamos a ver, excelente, gracias Lupita. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién desea comentar? Leo, ¿leo, hermano? A ver. ¿Pueden los grupos contener usuarios, miembros y públicos? Todos los grupos pueden contener usuarios, miembros y públicos. Los grupos familiares no se definen como públicos ni como miembros. Gracias, gracias Benito. Sí, es verdad, entonces, o sea, se puede albergar a diferentes personas, ¿no? Pero siempre también hay que tener cuidado de a quienes agregamos, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, empieza con una frase y luego sigue con una pregunta. A ver, hermano, lo leo. A ver, Pablito. Si un miembro sale de un grupo, ¿aparece un mensaje sobre las ordenanzas? Cuando los miembros de la iglesia dejan un grupo familiar, reciben este mensaje. Cualquier ordenanza compartida que no se haya reclamado regresará a su lista de reservaciones. Ajá. ¿Se entiende esa respuesta? ¿La respuesta? Yo no. ¿Podría explicarme, por favor, hermano? Ya. A ver, vamos por partecitas, ¿sí? La respuesta. Vamos con la respuesta. Cuando los miembros de la iglesia dejan un grupo, por decir, Pablito, deja el grupo, ¿no? Él va a recibir un mensaje. O vamos a recibir un mensaje. Dice, cualquier ordenanza compartida. O sea, por si Pablito compartió 20 nombres, ¿no? Y que no se haya reclamado, o sea, que por si otra persona no la haya adoptado para poder hacer las ordenanzas, dice que regresará a la lista de reservaciones. Ahora, eso en el camino, si es posible, ahora lo vamos a ver. La siguiente pregunta. Eso se ve cuando hago clic en reservar para más tarde. Todos los registros que seleccione se moverán a la lista mis reservaciones. Ajá. Vamos a ver cómo en este grupo aparece esa opción, ¿no? Reservar para más tarde. Ya. Siguiente pregunta. ¿Hay un límite, ¿de verdad? ¿Para quién puede crear un grupo? No, la anterior. La pregunta anterior. ¿Qué sucede con el hecho de hacer clic en imprimir? Sí. Ya, ese ya lo habían leído. Ah, no, no. ¿Ah, sí? ¿Lo han leído? No, sí. No, no, no. Sí, lo hicieron. Es que era el clic de arriba. Hay otro clic acá. A ver, entonces, reformulemos la pregunta. Y también la respuesta. ¿Qué sucede con el hecho de hacer clic en imprimir? Imprimir lo permite imprimir tarjetas para el templo y su impresora del hogar. Claro. O sea, no es muy difícil la respuesta, ¿no? O el entendimiento. Cualquier persona que desee imprimir simplemente entra e imprime y ya, pues, ya, si tiene su impresora en casa, la va a imprimir la tarjetita. Sí, Pepito, has levantado tu mano nuevamente. Jorge, para mí, el momento que te imprime es un premio. Es un premio que te da Jesucristo a tu esfuerzo y al esfuerzo de las personas que se están rodeando en este momento. En este momento, Jorge, que se imprime, muchas hermanas y hermanos se quebrantan. Muchas lágrimas en este Jorge. Se derraman lágrimas. Hasta se comparten testimonios en este momento. Hace unos días yo estuve en una sesión de Family Share con hermana Mercedes. Esta hermanita tiende de bautizar a Jorge recién una semanita. Está en la revista, cero kilómetros. No converso. Y su NCM, Jorge, ha salido a los dos días de su boquito. Su NCM. Y la hermanita vino a mi casa, con mi esposa la atendimos. Entró a la sesión. Sacamos su usuario, su cuenta. Todo muy chévere. Y a la hora que hemos imprimido la tarjeta, ¿sabes de quién hemos imprimido? La tarjeta de chiquita. Y Sofía hace nueve años que falleció de cáncer al estómago, Jorge. Y la tarjeta se quebró, se quebró porque yo le dije, hermana, mire, aquí está la tarjeta de Sofía. Y Sofía está cada vez más cerca del templo, hermanito. Ahora mismo le voy a pasar el nombre del secretario del barrio. Para que usted se ponga en contacto con él, y sea usted entrevistada de una buena vez, y saque usted su recomendación para el templo. Y estamos en esto, Jorge. Y esa noche tuvieron mucho quebranto y muchas lágrimas. Bueno, el primer quebrantado ya sabe quién fue. Sí, imagina. Y para mí, la palabra imprimir es un momento muy especial, muy apoteósico, que así nada más no se puede dejar pasar así de largo, de pronto, de facilito. Gracias, Jorge, y disculpa si me quiero quebrar otra vez. Gracias. Está bien, Pepito. No, siempre el testimonio de cada persona fortalece a los demás. A ti. A ver, la última. Hermano. Creo yo. Perdón, hermano, perdón. Para el hermano que acaba de participar ahorita, es nada más como comentario. Se oye su voz muy difusa, como que está muy lejos del micrófono. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí sí, por eso le hago el comentario. Así se escucha. Sí, ajá, se oye un poquito así, alejada. Ajá. Gracias, Pablito, por el comentario. Está en Perú. Sí. A ver, la última pregunta. Yo la leo. De esta diapositiva, a ver. ¿Hay un límite de edad para quién puede crear un grupo familiar? Y aquí está la respuesta. Si los usuarios de FamiliCert deben tener 18 años o más para crear un grupo familiar. Entonces, si un joven puede ser muy diestro en historia familiar, pero si tiene 16 años, él no va a poder crear un grupo. Pero las personas mayores de 18 años, ellos sí pueden crear grupos. ¿Está bien? Hasta ahí todo está sencillo, no es muy difícil, ¿verdad? O alguien tal vez tiene alguna pregunta, algún comentario. Y, hermano, sobre la diapositiva anterior, en donde decía que si no miembros pueden pertenecer a un grupo, este, la pregunta es, ¿será que no, él no se enteraría, por ejemplo, porque digo, si estamos en un grupo, estamos interactuando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de tarjetas, vamos a hablar de ordenanzas, vamos a hablar de cosas que nosotros sabemos. Si esa persona que no es miembro, pues, va a decir, ¿qué es eso, no? O sea, no, no, ¿por qué yo no puedo hacer lo que ellos dicen o lo que ellos platican o lo que ellos comentan, no? Entonces, como que no sé, o sea, no sé cómo se trabaja eso ahí. Porque entiendo que el programa puede estar diseñado para que él no pueda hacer muchas cosas que los que tenemos una célula de miembros sí podemos hacer. Pero él no va a poder, pero sí le van a surgir muchas, como que muchas dudas ahí, ¿no? Sí, es probable. Es más, inclusive, a ver, en el, hace tres, hace un poco más de un mes, aquí en Perú hubo una, una participación, ¿no? Un evento de poder, este, permitir que las personas que no son miembros sepan lo que es FamilySearch. Y más o menos hubieron como unos 7.000 visitantes. En nueve días se pudo recabar, perdón, este, como 7.000 visitantes y se pudieron crear tres, un poco más de 3.700 cuentas a personas que no son miembros, ¿no? Y ellos estaban felices porque lo básico que se les instruyó fue a cómo empezar a armar el árbol, empezando por ellos mismos, sus padres, sus abuelos, y luego de ahí ir a hacer la búsqueda, ¿no? Para poder encontrar los registros e ir anexándolos y, pues, permitir que su árbol pueda crecer. En algunas ocasiones, eh, habían ya árboles que estaban armaditos, ¿no? Y simplemente ellos lo que hicieron fue enlazarlos, también aparecen los registros sugeridos, y empezaron a, a unirlos, y ellos estaban muy felices, ¿no? Por ahí hubieron algunas personas que pudieron encontrar 15 generaciones, 10 generaciones, eh, con facilidad, ¿no? Porque eran, a lo mucho eran 20 minutos, poder estar con cada uno de ellos, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces van a darse circunstancias en las que muchos de ellos, al momento de integrar estos grupos, sí van a saber que, eh, que, pues, Family Search pertenece a lo que es la Iglesia de Jesucristo los últimos días, ¿no? Y, pues, ellos son conscientes de que sí, las ordenanzas que se realizan, ¿no? Pero, pues, también van a saber de que para ellos está restringido, ¿no? Hasta que puedan en algún momento tomar la decisión de ser miembros de la Iglesia. Pero sí, eso va a ocurrir. Es muy común, hermanito. Es muy común que ellos tengan conocimiento. Y si no, se les explica nada más, con naturalidad, sin ningún inconveniente. Ok, excelente, hermano. Gracias. Bien. Entonces vamos a ir a la práctica. Bueno, Jorge, buenas noches. Sí, buenas. Tengo una consulta. Ajá. Si yo comparto ordenanzas con el grupo y luego quiero dejar ya de compartir, ¿puedo revertir el proceso? Vamos a verlo ahora en la práctica, pero necesito que ustedes me ayuden. Ok. Sí, genial. A ver. Tiene que estarlo. Asapa. Tiene que estarlo. Lo hacer. Voy a dejar de compartir un momento Voy a habilitar aquí la opción de FamilySearch Gracias por ver el video Listo, yo lo tengo habilitado Entonces ahora sí nuevamente vamos a compartir pantalla ¿Alguien levantó su mano? El hermano José Luis levantó su mano Sí Oye Pepito, ya levanté un poco más mi volumen Ahora sí se me escucha mejor Casi igual Pepito Así te extraño Un poquito mejor Un poquito, no mucho Gracias hermanita linda Solamente quería decir dos cositas muy brevecitas Ese día que también participé en la campaña En el mall Pues encontré a dos jovencitas que no eran miembros No eran miembros de la iglesia, eran cusqueñas Y lo particular de una jovencita, Jorjito, era que las dos tenían el nombre en quechua Primera vez que veo nombres en quechua Las dos hermanitas eran hermanos y después encontré a una japonesita que hace poquito había venido a Perú y encontró muchas generaciones en un clic en su arbolito Casos muy así, muy particulares Gracias Qué bueno, ya Pepito, está bien Bien, entonces vamos a ver Las diferentes formas de donde nosotros podemos Crear grupos En primer lugar, donde está mi nombre A la mano derecha, superior Si alcanzan, a ver, ahí estoy poniendo el pulsor Si yo hago clic aquí Ay, perdón, acá Acá no, acá Aquí está Cuando voy aquí en esta Barra de herramientas Donde dice árbol, recientes Buscar, siguiente, personas privadas Mis contribuciones, acá dice grupos Familiares Ya Está bien, de ahí yo puedo crear Bueno, aquí si se dan cuenta Algunos tal vez en su Cuando abren su Este Su vista, ¿no? De aquí del árbol No van a ver esta opción Seguramente Porque aún todavía no tienen Una Grupos creados Ya Pero aquí vamos a poner donde dice Grupo familiar O si no, aquí también donde dice Árbol familiar Ven, hasta abajo ahí Despliego hasta el final Dice grupo familiar Si se dan cuenta Toda esta barra que está aquí Esta columna Es lo mismo que está aquí En forma horizontal Ya Entonces voy ahí Vamos a empezar Grupo familiar Bueno, aquí yo tengo un grupo Y acá yo voy a crear un nuevo grupo Vamos a ver paso a paso Cómo le hacemos Ya Crear grupo Aquí yo le puedo poner una Una foto ¿No? Si le hago clic aquí En donde está la La foto Hago clic ahí Y ahí me dicen El tamaño máximo del archivo Es de 15 MB Cargar una imagen De hasta 15 MB Con una relación de aspecto De 4.3 La función de agregar Desde la galería Estará disponible Pero ahorita Sí se puede hacer Porque si alcanzan a ver Aquí a mi mano izquierda Ahí está la foto ¿No? De un grupo de familia ¿Sí? Entonces imaginemos Que aquí ponemos la foto Y ponemos Luego abajo Donde dice Cargar ¿No? Cargar imagen Y ahí se estaría cargando La imagen Pero no En ese momento Si no va a demorar Un poquito más Ahora vamos a ponerle El nombre al grupo A ver Ayúdenme ustedes ¿Qué nombre podríamos poner? Amigos por siempre Amigos por siempre A ver Hacemos clic aquí Y Amigos por siempre Amigos por siempre Ahora Una descripción A ver ¿Cuál puede ser una descripción? Alguien que me ayude Una descripción del grupo Este grupo Está conformado Por Este Por los miembros De tal barrio Podría ser ¿No? O ya Ex compañeros ¿Puede ser? ¿De misión? Ajá Ya Ahí está De misión Perfecto ¿Sí? Luego también nos dice Un código de conducta ¿Cuál puede ser un código de conducta? Es solamente para Ordenar Una vez Ajá Compartido Compartida Una Ordenanza Plazo de Por decir ¿No? Tres días Para realizarla Ay es muy poquito No y podemos hacer Diferentes este Códigos de conducta ¿No? Ajá Es una Es una muestra Ahora acá también Nos dice Si yo le hago clic A este primero Aquí abajo Me dice Al unirte Aceptas compartir Tu nombre De contacto Y retrato Con los miembros Del grupo Y con las personas Que están invitadas A unirse al grupo ¿No? Si le hago clic Al de arriba Ahí es lo que va a hacer Y yo voy a tener Que hacer clic aquí Y al hacer clic aquí En este cuadradito Automáticamente Donde dice Crear grupo Se me va a habilitar Vamos a ver si es verdad Si se habilitó ¿Verdad? Entonces listo Para poder crear el grupo Pero ¿Qué ocurre Si yo también Marco aquí La segunda opción ¿No? Permitir que este grupo Trabaje en un árbol De grupo familiar Entonces aquí Ya se me despliega Un poco más de información ¿No? ¿Está bien? Pero vamos a quedarnos Solamente con el primero Para no asustarnos ¿Ya? Y Ponemos aquí Al unirte ¿Aceptas compartir Tu nombre de contacto? Bueno Lo hemos leído hace un momento Hago clic ahí Y pongo crear grupo Está bien Entonces aquí Ya tenemos la vista Del grupo Amigos por siempre Este grupo Lo conforman Es compañeros de misión ¿No? Y bueno Vamos Vamos ahora A hacer la invitación ¿Ya? Ustedes van a estar Viéndolo en tiempo real Todo Voy a poner aquí Invitar ¿Ya? Y acá me dice Enviar la invitación Haz clic Copiar el vínculo Entonces ya Vamos a copiar el vínculo ¿Sí? Lo voy a copiar El vínculo Ya se ha copiado Y me decía ahí Que yo lo puedo agregar A un correo Pero vamos a hacerlo Vamos a ahorrar tiempo Y yo me voy a ir aquí A mi WhatsApp Y voy a buscar El grupo número uno Y ahí Lo voy a pegar ¿Ya? Voy a pegar Ahí que vaya cargando Y Lo envío Voy a buscar también El grupo número dos Porque seguramente Algunos de ustedes Están en el grupo uno Grupo dos Voy a pegar De igual manera Y lo envío En este momento Ustedes Si alcanzan a ver Y ahí necesito La ayuda de ustedes Van a entrar A A ese vínculo Y Bueno pues vamos a A ver ¿Qué encontramos? ¿Les parece? Bueno acá dice Que yo soy el que he creado Soy el administrador Y bueno Ya envié A ver Díganme ustedes Ingresen a ese enlace Y A ver Aquí estamos Catorce ahorita Intégrense a ver Los doce que hay ¿Cómo la hacemos Para integrarnos Hermano? Hacen clic ahí En el enlace Nada más A ver Por decir Voy a Voy a abrir aquí El enlace ¿Sí? Sí Ajá Y ahí uno se va a ir Integrando Nada más Ahí mismo le va diciendo Paso a paso Sino que no puedo Yo mismo ahorita Ya Acá Dice pendiente Emily Cassidy Díaz De León Pérez Y hay una persona Que está pendiente Si alcanzan a leer ¿Verdad? Ya Entonces voy a poner ahí A probar A ver ¿Quién más? Ya está ahorita Integrada Ahí está Con su fotito Porque será ¿Recuerdan? La condición ¿No? Sí Como parte Del protocolo Poder agregar Su imagen Y el nombre A ver Voy a actualizar nuevamente No sé Tal vez haya otra persona Más que desee integrarse Joaquín Ojo Yo también ya me uní Ya me uní Gracias Ya Ahí también está Noemí Vamos a probar A Noemí Y ahí también está Bueno No tiene fotito Así que Ahora vamos a Voy a hacer clic nuevamente Todavía no hay nadie más Ellas dos Nomás están No alcanzamos a ver A nadie más Que se haya Unido al grupo Voy a actualizar nuevamente La pantalla Tal vez ya No, todavía no hay nadie más ¿Nadie más se anima? Recuerden que esta es solamente una práctica Ya Después Vamos a ver también Cómo podemos Cancelar este Este grupo Para eso Tengo Tengo hermano Que Que Abrir mi página ¿No? De Family Search Sí, claro Claro Al momento de que uno abre el enlace Ahí te dice Ingresa tu usuario Y tu contraseña De hecho Estoy actualizando una vez más Tal vez alguien más Ya se integró No, todavía ¿Nadie más se anima? O están Recién ingresando A su usuario Y su contraseña Es que yo no sé Cómo hacerlo ahí hermano La verdad No Tiene que Ingresar al usuario Y la contraseña O sea Cuando Abre el enlace Ahí le invita a que Ingrese su usuario Y su contraseña Minimizo Minimizo La pantalla Que usted nos está enseñando Ahorita Claro Tendría que salir del Zoom Y entrar pues a Ah Ok Al WhatsApp Claro Sí, sí Donde he enviado El enlace Como se podrán dar cuenta No es muy difícil Ahí está Liuba También ¿Qué tal Liuba? Vamos a también A probar a Liuba Ya está Yo ya estoy en la página De Family Pero no veo Ningún vínculo ¿Por dónde está El vínculo que tú has colocado? En el grupo De WhatsApp Ahí está En el grupo De WhatsApp Ajá En el grupo Uno Grupo dos El uno Grupo uno En los dos grupos Enviado Enviado a los dos grupos Porque no sé En cuál Están ustedes Pues yo ya entré A hermano Acevedo Ahí está Ahí apruebenos hermano Nada más que aparece El nombre de mi hija No Ya 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 está Roxy Está Lupita Ahí está José Ahora sí Irma Guadalupe A ver Vamos a ir actualizando Nuevamente Si alguien más Se ha animado Ahí también está Pablito Pero ya a ver ¿Cuántos somos? Yo soy Emily Díaz de León Pérez Ah ya Ah ya Dos Cuatro Es que si aparece Mi hija se adueña De todo Ya Está bien Entonces ahorita ya Somos un grupo De ocho personas ¿No? Acá si alcanzamos a leer Dicen miembros del grupo Y hay ocho ¿Ya? Entonces Ahora Hasta ahí ya podemos chatear ¿No? Si alguien desea Por decir Si Noemí me dice ¿No? Hermano ¿Sabes qué? Ya deseo salir del grupo Gracias porque me han ayudado En todo el trabajo Que Habíamos considerado Entonces yo me voy aquí A los tres puntitos ¿No? Y pongo ahí Quitar a Noemí O poder asignarla También como administrador ¿Sí? Pero ahorita no voy a quitar Porque tenemos que Primero hacer la práctica ¿Sí? Por favor Quito Yo por casualidad Pensé que estaba en mi página Y estaba en la página De hermanita Naomi ¿Puedes eliminarla por favor? Porque no conversé con ella en la lista Por favor ¿A Naomi Esmeralda? Sí Por favor Me equivoqué Por confusión Por favor Ya está bien Aquí dice Miembros Del grupo hay ocho Entonces ahora vamos a ver Si yo suprimo O quito a Noemí Lo hago en este momento Si está seguro Que desea eliminar Si quita Y ya está Ahora ya me dice Ya alcanzamos a ver Que hay Siete ¿Verdad? Los que integran Miren que no es muy difícil No es muy difícil Ya ahora Entonces vamos con el siguiente paso Bueno ya vimos que hay Si pudiéramos ¿Sí? Una pregunta Si nosotros ¿Cómo vemos? ¿Quiénes están en el grupo? Ah ya A ver Aquí A mano Bueno ya Supuestamente ustedes Cuando entren al árbol Van a ver Aquí a mi mano izquierda Donde dice Árbol Family Search Voy a hacer clic aquí En la flechita para abajo Y ahí aparece un grupo Pero ahora vamos a actualizar Acá también Cuando entramos Aquí arribita Dice tu árbol Privado Entramos ahí Y Le damos clic En donde dice Árbol De Family Search Sí Y ahí ustedes van a ver En el grupo En el que se han integrado Bueno A mí me salen Grupos familiares Dice Amigos por siempre Cancelar solicitud Claro Claro Es el único que tienes O estás en otros grupos También no lo sé Tengo otro Alcanza a ver Alcanza a ver el mío Ahí estoy en un grupo Que es Este bueno Adfabazo Y amigos por siempre Que es el que hemos creado Ahora Entonces Como tú No sé si tal vez Primera vez que estás En un grupo Es el único que va a aparecer Entonces como vimos Las preguntas Podemos otros Integrar hasta Diez grupos ¿No? Sí Bueno Ahorita yo tengo dos Me faltarían ocho Y de ahí ya no voy a poder Integrarme a ningún otro grupo Más Ahora ¿Cuántos? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Cuántos pueden Integrar un grupo? ¿Cuántas personas? Cien hermano Cien ¿Verdad? Está bien Ajá Entonces vamos a regresar Nuevamente aquí Amigos por siempre Ya Ahora sí Vamos a ¿Hasta aquí alguna pregunta? No está muy difícil ¿No? Ustedes también pueden crear Su grupo Grupo de familia Con el apellido paterno Con el apellido materno Grupo de amigos Miembros No miembros Ahora yo me voy aquí Donde dice Reservaciones Hago clic ahí Ya Y me voy Bueno Aquí ya donde dice Grupo familiar Ahí aparecen los grupos ¿No? Amigos por siempre Y abajo Y abajo El otro grupo En el que estoy Ya Ahora sí Yo me voy arriba Mis reservaciones Tengo 70 Ahí está cargando Un ratito Ya Ahí están Las reservaciones Entonces yo lo que voy a hacer Es lo siguiente A ver Me voy con Moisés Alberto Vizcarra Que está limpio aquí Cuando digo limpio Es porque pues Abajo por decir José Rudecindo Dice que las ordenanzas Que se compartieron Previamente con el templo No se pueden volver A imprimir Pero vamos Con este que está Con Moisés Ya Que no tiene nada Yo voy a seleccionar A Moisés Y voy a poner Aquí donde dice Compartir Y acá tengo Tres opciones Compartir con el templo Que es lo habitual Que todos vemos Compartir con otra persona También Pero ahora como nosotros Hemos creado un grupo A todos ustedes Los que han integrado Este grupo Amigos por siempre Les va a salir Esta tercera opción O la que está en el medio Compartir con grupo Ahí yo voy a hacer clic ahorita Ya Y ahí me dice Pues Jorge Con cuál de los dos grupos ¿No? ¿Quieres compartir? Te voy a poner Con amigos por siempre Hago clic ahí ¿Sí? Y luego pongo Compartir con el grupo ¿No? Que arriba Inclusive aparece el nombre Amigos por siempre Hago clic ahí Y ya está Ahora Si ustedes Ingresan A esa opción Donde dice Mis reservaciones Y abajo Donde dice Grupos familiares Y entran Amigos por siempre Van a ver que Ese nombre A todos ustedes Le aparece Me podrían Confirmar Por favor ¿En dónde Hermano? Ya Si ustedes van A la opción De templo Voy a repetir De nuevo Nos vamos a La opción De templo Mis reservaciones Les va a abrir Esta vista ¿No? Les va a abrir Esta vista De acá La primera Mis reservaciones Con todas las listas Pero abajito Como ustedes Ya son parte De un grupo Le dice Grupo familiar Y ahí Van ustedes Ver la opción De dice Amigos por siempre Hacen clic ahí Y todos Van a ver Que yo he compartido Este nombre A ver Vayan viéndolo Están levantando La mano Dos personas Hermano Sí Por ejemplo Usted ya compartió Esa persona Aquí a Moisés Alberto Vizcarra Torres En el grupo Es para que el grupo Le apoye Hacer las ordenanzas Claro Para eso ¿Es verdad? Así es Así es Es lo mismo Que compartir Con el templo Pero a veces Cuando compartimos Con el templo Demora mucho tiempo A veces pueden estar Semanas O meses Bueno Exageraría Si digo años Aunque puede Que por ahí Solamente Estaba Reservado Cuatro meses En el templo Permanece Y de ahí Y se va No solamente A nuestro templo Sino a todos Los templos Que haya Los envían El nombre Pero dice Que nomás Están cuatro meses En el templo Ay gracias Mira Eso yo no lo sabía Es que lo Lo acabo de preguntar Por eso Ah Excelente Pero Un gran apoyo Solamente Cuatro meses Bueno yo que vivo Aquí en México Me dijo El 70 Que estaba Allí en el templo Que nada más Permanece en cuatro meses Y los envían A los 150 templos Que hay Este Dice Ahorita por ejemplo Nos mandaron De África A nosotros Entonces No No quiere decir Que Este Ay porque aquí Sigue apareciendo O de repente No apareció Es porque dice Que en cualquier Templo Se puede hacer La ordenanza O sea Ellos lo envían Pero solamente Van a permanecer Cuatro meses Gracias Buen detalle No lo sé A ver Pero ya pudieron Ingresar todos Al grupo Yo ya lo estoy Viendo aquí En mi celular Hermano Un este Un sellamiento ¿Verdad? Sí Ahora Si ustedes desean Pueden Algunos de ustedes Pueden reservarlo Y ver si Se le habilita La opción De imprimir Sí ¿Verdad? Se le habilita La opción De imprimir Entonces Ese es el propósito De este Compartir grupos ¿No? Pero ya recordemos De que no es Este Grupos familiares Solamente Si no es De cualquiera ¿No? Puede interactuar Con cualquier Y permite imprimirlo Claro Perfecto Pero no lo imprime Sí Ahora Hermano Hermano Una pregunta Este Aquí es el que la gane Primero de los que están En el grupo Que la quiera hacer ¿Verdad? Sí Claro 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 Ya de ahí Ya se inhabilita Para que ya otro No la pueda imprimir No desaparece Hermana Ah ok Desaparece del grupo Ah perfecto Me gustaría Me gustaría Que ustedes Me gustaría Que ustedes puedan También compartir Un nombre De los que tienen Ahí en sus reservaciones A ver A ver A ver A mí no me aparece Hermano Se ve No aparece ¿Qué cosa? O sea No me aparece Este Ya me fui al Al No me aparece No me aparece A mí No me aparece ¿Dónde está el pivotito Y la tapita? Pero Pero tu hija Este Está ¿Cuál es su nombre? o sea, o a dónde me tengo que ir ella también ha integrado el grupo ya vete ahí arriba, yo lo voy a acomodar ya entré a su árbol y entré al árbol mío también pero no me aparece o sea, el grupo, o a dónde me tenía que ir Emily es tu sí, es mi hija no, pero ya, cuando vas a ver, aquí donde dice usted dónde tengo que ver para que me salga esa página entonces ándate a templo y tus reservaciones bueno, eso sí sé pero me refiero para que me salga amigo o me tiene que salir ahí amigos por siempre claro, o sea, cuando entras a la opción de tus reservaciones a tu mano izquierda y te va a aparecer el grupo familiar a ver ya les he visto aquí una, desaparece reservaciones a su hija tiene 300 yo también ya compartí una yo compartí no, no me aparece en el de ella déjeme ver si entra en el mío entonces hombre, tiene bastantes 300 reservaciones esa niña sí, está bien ajá ¿para qué me ayudas? así me da tiene 300 reservaciones de verdad ya, pero aquí a ver pero no me apareció en el de ella ahora déjeme voy a entrar en el mío mira, aquí donde dice mis reservaciones lo estoy marcando aquí abajito dice grupos familiares y aquí es donde aparece el nombre si es que ella pues se ha afiliado sí, no, no no aparece en el de ella ahorita voy a entrar entonces al mío es que le digo que se me adueñan de todo te estás quitando tu familiares ¿no aparece? ahorita voy a checarle en el otro es que apenas es que con el mío me pide otro código de verificación ya entiendo ahora ya entiendo ahora yo donde donde estamos aquí donde dice amigos por siempre Kate una pregunta porque cuando uno comparte por ejemplo comparte y unos están de color azul pero otros comparten y está con color verde como si no se hubiera solicitado la ordenanza claro sí, sí he intentado compartir así con de color verde a un grupo pero no tengo que solicitarlo primero para poder compartir ¿por qué se cede eso? porque casualmente en el momento de compartir eso es lo que ocurre mira si alcanzan a ver si alcanzan a ver está en verdecito pues ¿no? porque alguien por decir en este caso tú hazle click en Casimiro ah ya ya claro claro porque es es de mi árbol y yo lo estoy viendo por eso está azul pero en cambio en el suyo aparece verde o sea es lo mismo que ordenanzas en listas pues ¿no? si por decir este Irma comparte cinco nombres ¿no? con el templo después de que los ha reservado cuando yo pueda ir a ordenanzas listas voy a encontrarlos así en verde pues ¿no? casualmente para recién reservarlo yo nuevamente convertirme en enviador imprimir mi tarjeta e ir al templo ¿no? y hacer la ordenanza en favor de esa persona pues es lo mismo ¿sí? sí ajá sí está bien sí por si yo pongo aquí a Casimiro y puedo ahí tengo la opción de imprimir ¿no? y sí acá me permite pues ¿no? así que yo no lo conozca pero lo puedo hacer ahora claro este también me permite porque es del año 1880 ¿no? pero este si fuese por decir un primo tuyo ¿no? que es de 1880 igual si lo compartes yo sí voy a tener la oportunidad de también imprimir ¿no? reservarlo e imprimirlo como si fuera de ordenanza listo ajá hasta aquí alguna pregunta ¿pudiste este el de Cassidy? ¿visualizado? no es que se me abrió porque ella tiene su árbol abierto en mi celular y cuando le di click este me aparece eso pero no me deja porque ella ya la reservó y está en el chat preguntando que porque es este grupo y que estamos haciendo cuando volvemos a ver el video y cómo se entra un poco a ver vamos voy a dejar ahora yo de compartir y vamos a hacerlo desde el celular ¿ya? aunque por ahí alguien sí me dijo que lo estaba haciendo desde el celular yo hermano todo desde el celular excelente está bien hermano ¿qué significa amigo amigo por siempre? es el título del grupo que hemos creado ahorita hemos creado un grupo es el título del grupo que se le dio hermano Jorge ¿sí? ¿puede en esta parte que estamos ver la opción si los que compartieron pueden dejar de compartir ahora? bueno recuerda la pregunta que decía cuando la persona se sale a ver por decir vamos a hacer un ejemplo Roxy tú has compartido a Casimiro ¿no? sí ya a ver voy a yo regresar aquí y ver el grupo donde están donde están las personas a ver salte del grupo o yo te siento si gustas no sé me apérate un ratito ¿en dónde tengo que ir para salir del grupo? simplemente donde estás pues donde estás ahí en el grupo de amigos por siempre y hay una opción ahí donde salir del grupo pero aquí no me sale la opción salir me dice amigos por siempre tres abandonar a menos a menos que vaya a haber grupo claro sí sí en abandonar grupo hermano sí tengo que llegar a abandonar grupo ¿lo abandonamos? no no solamente el caso de Roxy para ver si su nombre que ella ha compartido se mantiene a ver recordemos voy a entrar nuevamente a reservaciones y ella ha compartido a Casimiro Pachamán aunque se repite se repite con su investidura y luego con su sellado con su sellamiento ¿no? al cónyuge y también está Valeriana ah no Valeriana ya lo ha compartido Guadalupe pero ahora vamos a ver el grupo ¿te saliste del grupo Roxy? todavía sí ya me salió pero no ya no está ¿verdad? ya no está ahora solamente lo integramos seis personas la voy a actualizar y ahora me voy nuevamente a reservaciones ¿ya? sí ¿alcanzamos a ver ahí? se fueron también aparece Valeriana claro o sea se fue ella con todo su paquete no dejó nada ¿y cómo sería el caso de si no sin abandonar el grupo? bueno no tenemos la opción pero en este caso ella puede volver a integrarse pues ¿no? volveré por decir claro voy a nuevamente ver el grupo volveré voy a integrarme otra vez ¿bien? con la liga la hija que mandó el hermano ¿verdad? sí sí el hermano sí claro al que está ahí en el grupo 1 y grupo 2 ¿no? a la hija pródiga no pero tú me dejitas que me vayas no estoy obediente me voy te fuiste con toda tu herencia y te llevaste tu herencia los dos nombres el sistema el sistema me eliminó con todo entonces te vas te llevas todo entonces si vuelvo tendría que compartir de nuevo ah claro pues todos los nombres que deseas porque en realidad si si yo me voy aquí a mis reservaciones no tengo la opción de simplemente suprimir el que o sea no tenemos la opción si yo habilito aquí donde dice ordenanzas solamente me dice imprimir y reservar para más adelante ¿no? y solamente me dice que hay seleccionado dos de cincuenta ya volví a ver vamos a voy a actualizar nuevamente voy a volver a compartir ya sí porque no solamente yo sino todos los vamos a poder desde nuestra vista de amigo por cierto la voy a actualizar nuevamente y hasta ahí se va porjito no me has no me has no me has este movilizado ay perdón si tienes razón pero si yo quiero invertir otra vez donde y así ajá acá está ¿sí? ahí a probar nuevamente tienes razón sí y ahora sí vamos a nuevamente irán en el celular es mucho más fácil abrir un grupo así como crean un grupo de web sí no es en realidad sí es sí es en sí sino que como ahorita estamos haciéndolo paso a paso estamos invirtiendo un poquito más de tiempo pero también esto pues no va a ser muy común ¿no? pocos son los grupos que vamos a poder participar y se hace una sola vez ¿no? estoy volviendo a actualizar a ver si ya ahí está otra vez ya regresaron ¿no? y ahora es Pedro Caballero y si alcanzan a ver ustedes también hay un Pedro Caballero que se ha integrado ¿está bien? creo que me echaba ahí una pregunta a Yoli se ha despedido hermano sí una pregunta mire estoy yo estoy viendo la capacitación en una computadora de escritorio ¿sí? ajá pero ahorita abrí abrí mi página en el teléfono celular sí para que me dé de alta en el grupo a ver cómo cómo es que no pude ingresar a ver a ver ¿cómo le hago para ingresar? para que me integre al grupo ah también en el grupo 1 en el grupo 1 o grupo 2 envío un enlace ah en 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 el en el WhatsApp en el WhatsApp en el WhatsApp ajá en el WhatsApp ahí envío un enlace pero si el enlace lo abre desde su celular ahí va a integrarse si lo hace si lo abre desde su PC en la PC va a trabajar hermano Ezevedo sí la tarjeta es que comparten veo que aparecen con sus nombres ¿quién lo compartió? la tarjetita la pregunta es yo estoy en el grupo es ejemplo ¿no? yo estoy en el grupo y tomo por ejemplo aquí veo a Valeriana Reyes que la la compartió la hermana Lupita sí cuando yo imprima esa tarjeta de Valeriana Reyes la tarjeta va a salir a mi nombre o a nombre de la hermana Lupita a su nombre usted claro es igual que es igual que ordenanzas listas ah ya claro porque ella ella podrá haber este reservado pero el momento que la comparte ya pues deja de ser enviadora tú vas a hacer porque desde tu cuenta tú eres la que lo estás este reservando e imprimiendo ah ya bien gracias hermano gracias hermana Roxy por qué por qué no lo intentas ahorita porque mira si tú lo haces ahorita lo reservas se va va a llegar a tus reservaciones y de ahí una vez que estás en tus reservaciones puedes también cancelar la reservación y otra vez va a regresar creo yo y vas a ver que va a salir con el nombre tuyo Irma Nicolás sí esa es la que yo compartí sí aclaro acá dice Irma Cortés y si yo hago clic ahí donde dice Irma Cortés ahí es donde ya lo hice hermano este tomé un ratito la de la hermana Irma iniciatoria y si sale mi nombre ajá sí es lo mismo que ordenar esas listas pero ya entre nosotros para poder ayudarnos sí ahora aquí por decir sí para una actividad de la del barrio para compartirlo entre nosotros igual sí claro 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 pero si ustedes se dan cuenta cuando son muchos hermanos que comparten sus nombres cuando yo me voy a ordenar esas listas los primeros nombres que van a salir son los que casualmente la persona ha compartido que es lo mismo de aquí sino que aquí pues estamos a distancia ahora aquí donde he desplegado esta pantalla esta pantalla emergente dice chat hago clic ahí en chat y me pongo ahí a chatear ahí me pongo a chatear ya sea con el grupo o con la persona está bien voy a cerrar nada más y hasta ahí hemos visto algo ahora este hermano Pablo ¿pudo? no no hermano la verdad que no server grupo sí no 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 está no a ver yo voy a dejar de compartir ahorita desde la computadora y voy a abrir desde el celular ¿ya? para ver cómo le hacemos desde el celular voy a dejar de compartir en este momento y voy a entrar desde el celular Jorjito José Luis tiene la mano levantada ¿ah sí? a ver Pepito ¿es una pregunta de algo? Jorjito hace media hora que estoy levantando mi mano ¿qué pasó? te vimos te vimos disculpa vamos a matarle su memo a las moderadoras ¿ah? sí te vimos Pepito dinos bueno ya se me está olvidando el comentario ah ya era de antes quería compartir desde que así como en las reservaciones se comparten muchos hermanos y hermanas comparten sus ordenanzas pues cara vemos y corazones lo sabemos ¿no? los comparten por muchas razones a veces porque la hermanita tiene tarjetas para compartir con el templo de antepasados varones y esa hermana pues nunca va a poder hacer la ordenanza por su antepasado ¿no? porque es una hermana viuda o después es una hermana este soltera ¿no? y no lo puede hacer otros también lo hacen por temas de salud ¿no? que no pueden ir que no pueden ir al templo a hacer a hacer el asunto de la inmersión en el agua ¿no? y así hay muchos desafíos entonces es bueno saberlo este mis queridos hermanos que no es porque por un tema solamente no sé son muchas las razones pero exacto señor que el desafío que usted tiene donde usted está ahí en este cabo de la tierra el señor le va a ayudar así como tuvo misericordia de mí también el señor es muy misericordioso con todos gracias Jorge ya está bien sí a ver entonces vamos a yo ya estoy en la opción de árbol familiar ¿verdad? le voy a picar ahí donde está el arbolito con un fondo blanco ya tenemos la vista normal ¿no? y me voy ahí a las tres rayitas a mi mano izquierda superior y hay una opción ahí donde dice grupos familiares esta es el árbol tareas templo buscar registro histórico encontrar una persona parientes a mi alrededor ubicar a mis antepasados mejorar los nombres de lugares mis contribuciones contactos grupos familiares si todos nos ubicamos ahí vamos a hacer clic ahí grupos familiares desde ahí también ¿no? yo voy a poner crear grupo o ver grupo bueno este es el grupo mío voy a retroceder nuevamente grupos familiares y desde aquí también voy a poner aquí alcanzan a ver crear grupo hago clic ahí igual manera ¿no? puedo poner ahí una foto el nombre del grupo tal vez los mejores amigos no sé descripción también del grupo o familia tal familia de un apellido nada más o también sí ajá es que aquí no aparece el grupo que se creó que has mandado que has mandado tu link aparece en esta aplicación sí creo que tengo que actualizar la el celular creo creo porque debería sí aparecer ajá sí y pongo ahí aceptar y el procedimiento es el mismo ¿no? estoy abriendo el mismo aparece el grupo que has creado sí no sí acá pues no tampoco lo alcanzo a ver que debería alinearse porque el grupo que que cree acá pues sí lo alcanzamos a ver ¿no? entrar nuevamente este sí lo crees en la computadora y acá ya se ve en el celular o tal vez habrá que pasar algunas horas no lo sé ¿está bien? pero el procedimiento es así el mismo ¿ahí en ver grupos? claro ahí pongo ver grupos aparece el único ¿no? sí a mí también me parece un solo grupo ajá si es que han creado otro grupo aparte sí pero como les digo sí como les digo el procedimiento es el mismo y en el mío sí me apareció hermano Acevedo ver grupo y me aparece reservaciones y chat y los siete miembros ah mira entonces solamente es tiempo ¿no? entonces digo alguien al link al link sí entré por el link y este pero ya cuando abrí el árbol en la aplicación así como dio el ya está y ya salió miren alcanzan a ver arriba y apareció ya ver grupo nada más le puse ver grupo y me apareció ese porque yo no tengo más grupos bueno mi hija no tiene ya apareció sí ya apareció arribita me acaba de llegar en un correo donde dice ser grupos correo electrónico llega al correo asociado ya apareció sí alcanzan a ver ahí ese miembros siete amigos por siempre sí arribita en la parte superior ya llegó seguramente ha demorado un poquito pero esto y si vamos a ver grupo vamos a ver grupo y ahí ahora sí podemos ver ahí están los nombres si desea cada uno también pues puede salir del grupo o mantenerse ahí dice reservaciones del grupo sí que está en en letras azulitas hago clic ahí si alcanzamos a ver ¿no? donde dice debajo de reglas del grupo reservaciones quiero ir hasta el final sí son solamente todos los integrantes ahí reservaciones del grupo y ahí y ahí me dicen ¿no? de cuál de los dos deseas y ahí el de abajo ahí está Nicolás Zamoreno Valeriana Reyes Lucio Toledo Pedro Caballero Juan Aprieto y el procedimiento es el mismo que hacemos cuando descargamos desde nuestra opción de templo ¿verdad? de nuestras reservaciones el procedimiento es tal cual ¿no? sí ahí no hay mucho por qué confundirse Fabi manda un mensaje al correo electrónico diciendo que estás integrado a un grupo también ahorita acabo de claro sí sí claro claro es que el correo electrónico está ligado porque está enlazado ya con la cuenta por defecto inclusive con unos sacasitas cuando por decir este hace reservaciones para ir a hospedarse al templo en algunos casos no sé si en todos los templos ocurra eso siempre al correo le llega un un enlace ¿no? una una indicación para asegurarse eso es muy normal sí bien entonces voy a dejar de compartir también desde el celular a ver ¿qué les pareció? muy bien muy interesante muchas gracias sí verdad bueno algunos ya lo este lo hacen muy común otros recién están empezando lo hace pero bueno ahí estamos con un hermano estamos trabajando con su grupo su prima le creó ella está en Utah y ella siempre va todos los días entonces siempre me contacta el hermano para decirme hermana Rosana ayúdenme para enviarle los como es un hermano mayús siempre me contacta todas las semanas resérveme todas las hermanas todas las mujeres para mandárselas a mi prima y siempre viene de una vez a la semana y ya nos sentamos en la computadora en el centro de historia familiar y le enviamos las tarjetas a su prima y a él le reservamos todos los varones porque ella también le comparte por medio de ese grupo los varones que ella tiene y las mujeres que ella tiene y así y yo les y las mando y nos ayuda mucho ahora como vimos también si uno desea puede abandonar el grupo y se va con todas sus ordenanzas tal cual las preguntas que vimos hace un momento voy a ya para poder terminar a ver un momentito vamos a hacerlo algo rápido nada más si alcanzan a ver nuevamente ahora ya tal vez nos es más familiar la imagen la primera vista y este y ahora si entendemos mejor el concepto de los grupos luego vienen las preguntas que no son muy difíciles de recordarlas un grupo puede tener hasta 100 usuarios a cuántos grupos de grupos familiares uno puede unirse a 10 grupos se me permite invitar a unirme a un grupo a usuarios de FamilySearch que no sean miembros también pero como dice ahí ellos no van a poder ver las reservaciones compartidas pueden los miembros del grupo compartir información en el arco familiar sobre las personas con vida pueden ver o compartir recuerdos privados los miembros del grupo tampoco el otro grupo de preguntas es ¿cuántas ordenanzas se pueden compartir con un grupo familiar? dice que hasta 1000 1000 tarjetas ¿no? una consulta una pregunta este si no son miembros y ellos no pueden ver las ordenanzas ¿qué cosa pueden compartir? ¿información? no por eso dice el chat nada más ajá sí 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 voy a voy a retroceder a ver si podemos retroceder ya como dice ahí la tercera me parece que es se me permite invitar a un a unirse a un grupo a los usuarios de FamilySearch que no sean miembros de la iglesia pueden invitar a cualquier usuario de FamilySearch a unirse a su grupo los usuarios que no son miembros de la iglesia pueden enviar y recibir mensajes de grupo esa es su función de ello no ven las reservaciones compartidas porque este de estos grupos vemos que solamente hay dos funciones nada más compartir los nombres y chatear porque un comentario cuando cuando hacen este evento de Root State la mayoría de personas que se comunican en ese evento por el chat no son miembros de la iglesia siempre están donde está mi pariente más cercano o varias cosas hacen consultas claro he estado conectada en esos días del Root State y veía los comentarios y la mayoría de personas no eran miembros de la iglesia pero bastantes comentarios bastantes mensajes cada rato sonaba mi teléfono ya entonces creo que creo que el próximo viernes vamos a continuar con esto ¿les parece? sí para ver ¿ah? los mantuvo despiertos para enriquecer un poquito más la información ya bueno voy a seguir a ver con los dice si un miembro sale de un grupo aparece un mensaje sobre las ordenanzas y dice cuando los miembros de la iglesia dejan un grupo familiar reciben este mensaje cualquier ordenanza compartida que no se haya reclamado regresará a su lista de reservación o sea se va con todo en ese momento vimos el ejemplo que Roxy salió y se fue con los dos integrantes que ella también compartió luego dice ¿qué sucede cuando hago clic en reservar? bueno por ahí Mita también hizo ah ya sí he hecho la opción y sí sí puedo yo imprimir ¿no? y bueno lo último para poder recordar que si hay un límite de edad para que la persona pueda crear un grupo nos dice que sí solamente de 18 años en adelante menores de edad no van a poder hacerlo pero sí pueden integrar el grupo está bien pero no crear un grupo bien gracias de verdad por su tiempo a cada uno de ustedes esperemos pues que hayamos podido disfrutar de esta herramienta también que tenemos y como consultores y líderes podemos ayudar a las familias a las organizaciones a que puedan interactuar con esta herramienta adicional de crear grupos bueno ahí sí hay grupos familiares pero también podemos nosotros hacerlo de diferentes personas ¿no? es más inclusive estamos a distancia de diferentes países que lo hemos podido integrar yo al finalizar esta clase voy a cancelar también el grupo ¿no? para que no se mantenga o bueno por ahí ustedes me comentan ¿está bien? ¿no?